Buenas tardes. Siendo las 17 horas con 10 minutos del día 5 de noviembre del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaría General proceder a tomar la lista de asistencia. Con su permiso, Presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luis del Pérez Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Antrimo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 seguidos. Existiendo por un se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, saludo. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones de ayuntamiento. Ordinaria y extraordinaria de fechas 15 y 21 de octubre de 2020, respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Insisto a documento enviado por la ciudadana Presidente Municipal, Marielena de Andar Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20, de fecha 19 de octubre del año en curso, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1636, 1656 y 1669. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Insisto a, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Tomás Hernández Navarro, que se desempeña como auxiliar operativo jardinero en la coordinación de mantenimiento a parques y jardines de conformidad con el dictamen anexio. Inciso B, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita si autorice otorgar la pensión por viudés a la ciudadana Angelina Carmona Pais, viuda del ciudadano Miguel Velázquez Contreras, que fuera pensionado con el cargo de auxiliar operativo aseo en la juzgatura de aseo público, de acuerdo con el respectivo dictamen. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se apruebe a apoyar económicamente con la cantidad de 75.725 pesos con 19 centavos a la Plaza Comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, INEJAD, por sus siglas, con domicilio en Ávila Camacho, número 428 de esta ciudad, respecto al adeudo del consumo de energía eléctrica que existe desde el 14 de abril del año 2014 a la fecha. De igual manera, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoriza suscribir un contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Organismo Público Descentralizado, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, respecto del predio urbano con cuenta predial U042989, ubicado en la calle Juárez Sinúmeno, en la colonia Loma Bonita, en la delegación de Capilla y de Guadalajara del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dicho predio tiene una extensión superficial de 1.323.46 metros cuadrados. Conforme al dictamen respectivo, asimismo se autorizan los puntos ahí especificados. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se faculte el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación de los contratos de los servicios de consultoría para la elaboración de la segunda etapa del Atlas de Riesgos, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada PICS México S.A.S.D., para que se genere el reporte correspondiente a la calificación crediticia del municipio de los años fiscales 2019 y 2020. De igual manera, se autoricen los demás contratos especificados en el respectivo dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación y modificación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 712.489.065 pesos con 66 centavos a 713.643.517 pesos con 21 centavos, conforme el dictamen anexo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el respectivo dictamen. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo educacional y mixto de nivel barrial denominado San Ernesto, sección primera, ubicado por la avenida Dr. Carlos Canseco González, al norte de esta ciudad, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice situar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos las áreas de excepción para destinos y vialidades del fraccionamiento denominado privanza residencial, ubicado al poniente de esta ciudad, de acuerdo con el dictamen respectivo. Punto número seis, varios. Número uno, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Rigoberto González. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor o su tarjetón si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de sesiones ordinaria y extraordinaria de ayuntamiento de fecha 15 y 21 de octubre del 2020 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas, se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo, les pregunto si tienen alguna observación que hacer en dicho contenido. Adelante, doctor Demetrio. Únicamente nada más en el acta de la sesión 64, en la página 2756, donde comenta que a las 18.50 horas me desconecté de la sesión, en este caso dice el doctor Demetrio se desconecta de la sesión, nada más por leerle, por favor, que fue por fallas técnicas, porque la verdad es que ya no pude reconectarme y estuve en contacto para ver qué pasaba, pero ya no posible poderme reconectar. Más que se añada, quería que fue por fallas técnicas. Es todo. Gracias. Sí, doctor, no hay ningún problema. ¿Alguna otra observación? Gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas mencionadas. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al número 4. Sí, presidente, con su permiso. El punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por la ciudadano presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20, de fecha 19 de octubre del año impulso, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1,636, 1,656 y 1,669, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto, respectivamente, para el número 1, 1,636, diagonal sexta décima de segunda, diagonal 20, informar al Honorable Congreso del Estado de Jalisco el estado en que se encuentran las plantas de tratamiento de aguas residuales y el costo que representa su operación y funcionamiento. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Agua Potable y Sanemí. El número 2, en 1,656, diagonal sexta décima segunda, diagonal 20, se establezcan contenedores especiales para medicamentos caducados. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, colegiada con la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El número 3, en 1,669, diagonal sexta décima segunda, diagonal 20, dar cumplimiento a las directrices establecidas en el documento Ciudades Globales Amigables con los Mayores. Una guía. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, colegiada con la Comisión de Desarrollo Humano, Social de la Juventud y Participación Ciudadana. ¿Es cuánto, Presidente? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que les solicito a la Secretaría General de Lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Tomás Hernández Navarro, quien se desempeña como auxiliar operativo jardinero en la coordinación de mantenimiento a parques y jardines, con el 63% de su sueldo actual por los 21 años que llevaría a laborar. De conformidad a lo que establecen los artículos 76 y 78 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, asimismo, cubriendo con los requisitos respectivos para dicha pensión, esta surtiría o surtirá efecto a partir del día primero de marzo del 2021. Es cuanto. Adelante, regidora Miriam González Guadalupe. Miriam Guadalupe González, reintegrante de la Comisión de Administración y Gobernación, tiene el uso de la voz. Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues bueno, en este punto es para pensionar a este colaborador que es auxiliar operativo jardinero y pues nada más explicarles que se brincaría hasta el primero de marzo, ya que a la fecha el señor tiene 20 años y meses y a partir del primero de marzo ya cumpliría los 21 años, que sube un porcentaje, es un poquito más alto el porcentaje al cumplir los 21 años. Si recuerdan, en la comisión lo platicamos, se habló con la persona y él estuvo de acuerdo en esperarse hasta marzo para que obtuviera un poquito más de dinero en la pensión. Es cuanto, Presidente. Gracias. ¿Alguna observación? Está apagado tu micrófono, nena. No puedo, ya. Les pido, levanten la mano, si sean a favor de aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a pensionar por invalidades al ciudadano Tomás Hernández Navarro, quien se desempeña como auxiliar operativo jardinero en la coordinación de mantenimiento a parques y jardines de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente y corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este inciso también es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita si autoriza otorgar la pensión por viudeza a la ciudadana Angelina Carmona País, viuda del ciudadano Miguel Velázquez Contreras, que fuera pensionado con el cargo de auxiliar operativo ASEO en la Jefatura de ASEO Público, mismo que falleció el pasado 17 de agosto de 2020, siendo dicha pensión por el 50% de lo que percibía el ciudadano Miguel Velázquez Contreras. Lo anterior se solicita con fundamento en los artículos 55 y 56 de la sección segunda, prestaciones económicas derivadas de la del pensionado, de la ley de pensiones del Estado de Salida. Es cuanto. Nuevamente, regidora Miriam, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Pues bueno, este punto no es mucho que explicar, tal como lo dice el dictamen, es una pensión por viudez, lo cual le corresponde el 50%. Es cuanto, presidente. Gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la pensión por viudencia a la ciudadana Angelina Carmona Páez, viuda del ciudadano Miguel Velázquez Contreras, quien fuera pensionado con el cargo de auxiliar operativo ASEO en la Jefatura de ASEO Público, de acuerdo con el respectivo dictamen. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se apruebe a apoyar económicamente con la cantidad de 75,725 pesos con 19 centavos a la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, con domicilio en Ávila Camacho, número 428 de esta ciudad, respecto al adeudo de consumo de energía eléctrica que existe desde el 14 de abril del año 2014. Segundo, la cantidad para cubrir el pago antes mencionado se erogará del proyecto 46, mantenimiento de alumbrado público partida 311 de energía eléctrica. Tercero, se instruye a la Jefatura de alumbrado público para que realice los trámites respectivos para la renovación del contrato de energía eléctrica de las oficinas de la plaza comunitaria. Cuarto, se apruebe seguir apoyando con el pago bimestral del consumo de energía eléctrica de dichas instalaciones a partir de la autorización del presente punto y hasta el 30 de septiembre de 2021. Quinto, asimismo se autorice que el pago que vaya correspondiendo por consumo de energía eléctrica de la plaza comunitaria se tomará del proyecto 51, apoyo a la gestión educativa a partir de 445 ayudas sociales a instituciones sin fines de vida. Es cuando. Adelante, elegido Luis Arturo Casillas Peña, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tiene el uso de la voz. Con su permiso, muy buenas tardes a todos. Esta solicitud que recibimos del ciudadano Diego Armando Hernández González, quien es el coordinador del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, si recuerdan lo tomamos en el mes de febrero, donde en la comisión solicitamos que se revisaran todas las lecturas y lo volvimos a tomar el día 21 de octubre, en la comisión número 62. Ahí se expuso que una vez revisadas las lecturas, el monto total a pagar en watts es de 17,077 watts, que equivale a la cantidad que se menciona de 75,725.19 pesos. Comentar que este centro comunitario, ahí en sus hojas está, ha dado servicio a más de 6,000 personas. Ahorita actualmente están atendiendo a 358 y pues están pidiendo para poder proporcionar el servicio que se pague esta cantidad que se adeuda desde el año 2014, que fue cuando se hizo el último pago a la Comisión Federal de Electricidad. Es un servicio que se otorga a la comunidad y pues ahorita la petición es que apoyemos con este pago y que quede ahí inscrito pues que se siga pagando hasta el día último de septiembre del 2021. Es cuando. Adelante, regidor Rigoberto, tiene el uso de la pausa. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Creo que sí es importante mencionar lo que platicamos en la Comisión Edilicia, donde vimos este tema respecto a que pues aquí hubo hubo una falla de alguien y que por lo tanto debe de investigarse al respecto y actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el oficio que nos dirige el INEJAD a la presidenta municipal, a la presidenta de la Comisión de Hacienda y que nos anexan en el punto. Este convenio viene desde el 2006. Del 2006 se autorizó en el ayuntamiento de aquella época, 2004-2006, el pago de renta y se fue en otras administraciones aumentando el apoyo al INEJAD, ahora IEA. Perdón, antes IEA, ahora INEJAD. De tal forma que para el 2014 el ayuntamiento no solamente pagaba la renta, sino también pagaba el internet, lo que estamos viendo, la luz eléctrica, incluso el tema de intendencia, el tema de papelería, etcétera. Pero aquí en el oficio hay algo interesante. Nos dicen que el 15 de enero se presentó personal de la CFE y retiró el medidor de energía que se encontraba en este centro comunitario y acudieron estas personas del INEJAD a la CFE, donde les informaron que el 16 de abril del 2014 fue dado de baja el servicio por parte del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento de la administración antepasada dio de baja el servicio, pero pues yo creo que, por lo que estoy leyendo, no informó al INEJAD. Y alguien hizo algo ahí medio chusco porque giraron el medidor, suspendieron el servicio, la CFE suspendió el servicio, pero resulta ser que se encontraron con el medidor golpeado. O sea, sin permiso, alguien puso otra vez la energía eléctrica sin el permiso de la CFE. Es decir, se está cayendo en una situación irregular. Y la CFE se dio cuenta seis años después. El 15 de enero de este año se dio cuenta. Seis años después de que se suspendiera el servicio de energía eléctrica. Y me surgen muchas dudas. Primero, pues, ¿cómo estuvieron trabajando desde el día 15 de enero a la fecha ahí en el INEJAD? Segundo, ¿por qué el ayuntamiento de aquel entonces no informó al INEJAD? Tercero, pues, me gustaría también saber, yo creo que esto es para la Comisión de Educación, el número de, ya nos lo decía ahí Luis Arturo, el número de estudiantes actualmente en el centro comunitario. Pero ahorita que estamos viviendo la pandemia, ¿se siguen dando clases en línea o no están dando clases? Si es necesario otorgar este servicio parte del ayuntamiento. Si el 2014 el ayuntamiento dio de baja al servicio de energía eléctrica, ¿seguimos pagando la renta? ¿Seguimos pagando a la que hace el aseo? ¿Seguimos pagando papelería y todo lo que necesitan ahí en el centro? Yo creo que sí es muy importante que se investigue este tema porque sí está muy turbio, como ustedes se pueden dar cuenta leyendo este documento. Y no solamente los que estamos en la comisión, sino todos los regidores, para que la sindicatura, pues, haga lo conducente. Muchas gracias. Adelante, Conchita. Tienes luz en la voz. Gracias, presidente. Bueno, no sé cuál sea la respuesta de todas estas preguntas, pero yo supongo que ahorita, pues, no se está trabajando desde diciembre, no creo que esté trabajando en EJAD. Trabajando en EJAD, sí. La plaza comunitaria no creo que se esté trabajando porque no hay luz. Estas 300 personas es porque, pues, probablemente las están tomando de la estadística de, no nada más lo municipal. Y si no, también en las delegaciones hay este trabajo de este. No creo, no sé, a ver, no sé qué nos contesten aquí, pero no creo que se esté trabajando ahorita en la plaza comunitaria, ya que necesitarían luz para poder trabajar. Gracias. Gracias. No sé si, si este, si ahorita se vaya a dar respuesta a todos o se les enviará después la respuesta de cada, cada punto. Y ahorita nomás aprobar el pago de la, de la luz. Adelante, maestro. Sí, en relación a la, a la primera pregunta que hace el regidor Rigoberto, ya fue turnado a sindicatura el punto de acuerdo. Si recuerdan, en la misma comisión, uno es el dictamen por el monto y otro es un punto de acuerdo que ya fue turnado a sindicatura, ya está recibido en sindicatura, que va a dar el seguimiento. De lo demás, también, como se pregunta, pues, a través de la comisión de educación, pedir. Yo, en la experiencia, lo que sé es que hay personas que trabajan en la INEJAD y están asesorando de manera, este, diferente. Yo mencionaba, conozco a una, una persona que ahí labora y está yendo a, en lo particular, a dos domicilios y les está ayudando porque se están preparando para un examen a título de suficiencia que a través de la VERSE se aplica. Pero no tengo la información. De ellos dos casos sí sé porque existe un examen a título de suficiencia para adquirir el nivel bachillerato para los jóvenes. Y los está preparando esta persona. Va, es de manera personal, valga la redundancia, para eso. De lo demás, pues, sí pediría que quedara para la comisión de educación y ya se muestran las estadísticas de qué forma se está trabajando. ¿Es cuánto? Pero, yo creo que, perdón, pero yo creo que de todas maneras es muy necesaria la plaza comunitaria. Les comentaba en la comisión que me consta de la cantidad de gente que requiere de este apoyo. Entonces, creo que sí sería, bueno, darle el seguimiento correspondiente a cada cosa, pero, este, pues, el apoyo a la plaza comunitaria, todos los municipios lo hacen. No sé, desconozco el por qué se dejó de hacer, pero debería de haberse cubierto esto. Todos los municipios pagan la renta, pagan la luz y muchas veces aportan hasta para material para que sigan trabajando. Les cuento. Adelante, síndico. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Respecto a este tema, como bien dice el regidor Luis Arturo, efectivamente aquí en la oficina recibimos en esta semana el oficio donde nos, el punto de acuerdo donde nos invitan a hacer una investigación de lo que sucedió al respecto. A grosso modo, yo les puedo anticipar que lo poquito que se alcanza a apreciar, lo pueden ver ustedes en los mismos documentos probatorios que tienen ahí en su materia y en sus manos. Está, de manifiesto está que, pues, es una omisión por parte de la administración 2012-2015, en virtud de que el último punto de acuerdo en sesión de ayuntamiento tomado, pues, está solamente para pagar hasta lo que es el año 2013. No se volvió a renovar ningún punto de acuerdo para seguir pagando. Y no obstante que no hay un punto de acuerdo, celebran un convenio, la última hoja, ustedes pueden ver que hay un compromiso por parte de municipios de la firma del presidente municipal en Tono, y donde surgen estos compromisos. Este, se firmó en julio del 2014, pero no hay un punto de acuerdo en sesión de ayuntamiento que avale el fundamental, el apoyo. Si bien es cierto que el apoyo es necesario para estar con instituciones, porque son las que de alguna manera ayudan a la gente a prepararse y a salir adelante con su preparación, y dan servicio a la ciudadanía en general, no fundamentaron y no sustentaron este apoyo. Y más aún, si vinieron los, el personal del INE, INEAR, en ese entonces, ahora INEAR, a dar el aviso de que habían cortado la luz, pues, alguien se pasó de vivo por ahí, va a ser muy difícil dar con el nombre. Y al final de cuentas, no creo que alguien lo vaya a señalar de quién fue o quién fue el que fue a voltear el medidor para poderle fijar la responsabilidad. Lo cierto es que los responsables de esa administración omitieron hacer el punto de acuerdo, y a su vez, la administración que siguió a esta, pues, si no había nada por refrendar, pues, no refrendaron nada por ahí. Puesto que desde el 2013 fue el último punto de acuerdo. Eso es lo que se aprecia en los documentos hasta ahorita encontrados, que son los puntos de acuerdo que ustedes tienen ahí. Sin embargo, pues, vamos a ver qué le podemos escarbar para que la próxima comisión puedan tener un reporte un poquito más certero y más concreto de lo que sucedió con esas omisiones al respecto. Que ahorita están derivando en una carga onerosa y de un golpe, el ponerse corriente con todos los adultos pendientes en materia de luz. Yo me sumaría junto con el regidor Luis Arturo y para pasarle la información que esta sindicatura encuentre al respecto de este. Gracias, Escuanto. Muchas gracias. Adelante, Chacho. Sí, muchas gracias. Gracias. Digo, me queda claro que tenemos que apagar la luz. Ni modo. Pero, no sé ustedes, pero nos hemos dedicado mucho a tapar o a solucionar errores de la administración pasada y la administración antepasada. Y este es uno de tantos más. Sí, como Salvador, que sí hay acuerdos. Mira, hay un acuerdo de la administración 2004-2006, donde se autoriza a apoyar con el tema de la renta de 2.500 pesos. Hay otro acuerdo de la administración 2007-2009, donde ya no nomás es la renta, sino también agua y suministros, plaza comunitaria de esta que estamos hablando, ubicada en Ávila Camacho 428. Luego hay un acuerdo de esa misma administración 2007-2009, donde se autoriza a otorgar apoyo de pago de renta, agua, suministros, papelería, tono y hojas, y también el pago de la energía eléctrica retroactivo al 1 de enero de aquel entonces, 2007. Luego hay otro acuerdo de la administración 2012-2015, donde se autoriza a otorgar apoyo mensual como pago eléctrico de la plaza comunitaria del INEJAP de 480 pesos mensuales, es decir, 5.760 pesos anuales retroactivos al mes de enero de 2013. Y hasta el 31 de ese mismo año. O sea, sí ha habido acuerdos, pero ya que el ayuntamiento en el 2014 decidió dar de baja el servicio, ya no. Ya ahí sí ya no ha habido ningún tipo de acuerdo más que la carta de compromiso. A eso me refiero, Chacho, que sí ha habido acuerdos, pero tienen límites. Entonces, en el último que hubo fue hace el 31 de diciembre del 2013, es en lo que está autorizado la situación de ayuntamiento, y posteriormente hay una carta de compromiso que no viene sustentada en ningún acuerdo. Y la carta de compromiso fue firmada el 7 de julio del 2014. Es lo último que hay. Es un compromiso, pero no está autorizado como tal ni trae la fecha de hasta cuándo. Es salido por todos que este apoyo, pues, es permanente. En tanto se siga prestando el servicio, pues hay que seguir apoyando a este tipo de institución. Pero no está ratificado en la sesión de ayuntamiento. Eso es algo que yo comentaba. El último acuerdo tiene vencimiento el 31 de diciembre del 2013, y hasta ahí está autorizado. Ya no se defendió ningún otro tipo de acuerdo. Es lo que faltó hacer para seguir pagando. Y a lo mejor ahora no habrá acuerdo, pues, por ahí se empezó a dar la omisión. Lo más grave de todo esto es quién solucionó el tema de volvetear al medidor para seguir teniendo el servicio, omitiendo pagar las puertas a la comisión. Eso es lo más grave. Y esperemos a ver si surge por ahí algún responsable. Y fíjate qué raro, ¿no? La carta de compromiso firmada el 7 de julio del 2014, y el servicio fue dado de baja a petición del ayuntamiento de Tepayetlán el día 16 de abril del 2014. Ya no entendí. No, nada, las fechas, es lo que yo te digo. Bueno, entonces, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por... El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba apoyar económicamente con la cantidad de 75.725.19 a la plaza comunitaria de Inehat, con domicilio en Ávila Camacho, número 428 de esta ciudad, respecto a la deuda del consumo de energía eléctrica que existe desde el 14 de abril del año 2014 a la fecha. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el mismo dictado. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso, presidente. Nada más antes de continuar comentarle al síndico que su sonido se le escucha muy mal, no sé qué sea. A ver si... Bueno, no sé si vaya a tener alguna otra intervención, pero sí se escuchaba bastante, porque a ver cómo nos va con el acta. ¿A mí es mi sonido? Muy, pero muy mal. Muy mal. Déjame pongo los audífonos. Sí, muy mal. Gracias, síndico. Este, bueno, continúo con el inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita primero, se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Organismo Público Descentralizado, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como DIV, respecto del predio urbano con cuenta predial U04-2989, ubicado en la calle Juárez y Número, en la colonia Loma Bonita, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Dicho predio tiene una extensión superficial de 1.323.46 metros cuadrados, dentro de los siguientes rinderos. Al norte, en 44.73 metros, con Jorge Casillas. Al sur, 50.73 metros, con Luis Enrique Navarro González y Pasangélica Domínguez Orozco. Al oriente, en 28.77 metros, más 30.15 metros, más 14.53 metros, con Luis Enrique y José de Jesús, ambos de apellidos Navarro González. Al poniente, en 27.26 metros, con la calle Juárez, de conformidad con la escritura número 5.179, de fecha 18 de julio del año 2006, basada ante la fe del licenciado Alfonso Costado Hermosillo, de Ontario, titular número 2, de la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco. Segundo, el vocacionamiento del inmueble antes descrito será siempre apegado a los objetivos del sistema plasmados en el decreto número 12.821, en su artículo segundo. Tercero, la vigencia del presente contrato será de hasta por 50 años a partir de la autorización del presente contrato. Cuarto, dicho comodato queda sujeto a la condición resolutoria de que en el momento en que el inmueble en materia del comodato deje de utilizarse para el efecto que fue solicitado y otorgado, el comodato quedará revocado, pasará a ser posesión del municipio sin necesidad de resolución judicial, lo cual deberá quedar asentado en el instrumento jurídico que se emita para el efecto del inmueble ya mencionado. Se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Marilena de Armas Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cerillo, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, y encargado de la síndica personal municipal, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto, presidente. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos. Bien, pues, estos 1.323.46 metros cuadrados, a través de una petición hecha por la directora general del DIF, Norma Patricia Venegas Plasencia, es para el uso de una guardería infantil en Capilla de Guadaluca. Sabemos que el objetivo es operar un centro de asistencia infantil comunitario, que sus siglas son CAIP. Voy a explicar un poquito, así en breve, cuál es el funcionamiento. Son espacios de protección temporal, formación integral de niños y niñas menores de 3 años y hasta 11 meses de edad, en apoyo a madres trabajadoras y jefas de familia. Les estamos intentando ofrecer un lugar seguro. Las acciones a realizar son educativo asistenciales, con una modalidad semiescolarizada, y el apoyo y ayuda al desarrollo de habilidades para una formación integral, alimentación y cuidado de la salud. Este es el objetivo de este proyecto, que venimos trabajando desde hace aproximadamente 3 años, y que estamos solicitando pues un comodato de 50 años. Obviamente, como lo dicen en el punto tercero, pero quiero resaltar lo que en el punto cuarto menciona, que en el momento en el que deje de funcionar como tal este terreno, pues se revoca y pasa a ser posesión nuevamente del municipio, sin necesidad de ninguna resolución judicial. Entonces, bueno, este es el funcionamiento. Sabemos que el sistema DIF es el ideal y el indicado para la protección de los niños a través de una guardería. Entonces, sabemos que tienen ya toda la experiencia y que saben todos los procesos necesarios para el funcionamiento de este proyecto. Y yo en este momento quiero hacerles ver el sentir de la población de Capilla y Guadalupe a través de este mensaje en el que les digo que hace mucho tiempo se está solicitando este apoyo, porque las mamás, que son muchísimas, necesitan un espacio seguro para que sus hijos queden resguardados, protegidos, educados, cuidados, en ese tiempo laboral en el que ellas pues están realizando sus actividades para poder adquirir un monto económico para sus casas. Capilla y Guadalupe lo vienen necesitando desde hace mucho y a mí me da muchísimo gusto que se presente ya este proyecto, que sabemos que se tiene que echar a andar antes de enero, porque pues si no ahí tenemos ya problemas con los lugares que aportaron estos montos para la realización de este proyecto. Yo sé que es un servicio que le vamos a prestar a la ciudadanía de gran apoyo, de mucha ayuda, y pues yo quiero felicitar a todos los que hemos trabajado en esto, porque sé que hay mucha gente involucrada y ojalá tengamos a bien el aprobar este proyecto para que ya se eche a andar y que tengamos este apoyo que de verdad tanto tiempo se ha necesitado y con tanta demanda, ¿no? Nos parábamos en las fábricas a ver las necesidades de la gente y todo el mundo, todas las señoras nos decían queremos una guardería. Entonces, está en las mejores manos que es el sistema DIF y quienes están al frente de este sistema, que es la presidenta Rosa Adriana Reynoso y la ciudadana Patricia Venegas como directora, sabemos que es el momento ideal, que está en buenas manos, que es un arranque positivo y que están echándole todas las ganas y buscando todo el apoyo para que en un tiempo no muy lejano se pueda dar en ese lugar también el preescolar y este, pues en este momento eso, ¿no? Es un paso que necesitamos para que se pueda echar a andar y para que ya empiece a trabajar este proyecto que tanta falta le hace a la delegación de Capilla y Guadalupe. Es cuanto, muchísimas gracias. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Quiero preguntar ¿qué capacidad va a tener o tiene ya este edificio, este lugar que va a ser utilizado como guardería? ¿Para cuántos niños tiene espacio? Bueno, el espacio en esta primera etapa es para un promedio de 65 niños. Se va a empezar a trabajar con 40, que es lo presupuestado y lo autorizado por el Estado para poder arrancar, obviamente con vías al crecimiento, porque recordemos que esta es una primera etapa de esta guardería, que si bien cubre todo a las edades que les mencioné, tiene la capacidad de crecimiento dentro del mismo terreno. Entonces, eso es lo que hay hasta el momento, pero obviamente habrá que gestionar quienes estén frente a las autoridades en turno. Cuando se presente la oportunidad, hay que solicitar la segunda etapa. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la respuesta. Pues me parece muy limitado dadas las necesidades de las mujeres de Capilla, pero bueno, peor es no tener nada. Así es. Gracias. Adelante, doctor. Fuertemente para dar el siguiente paso. Muchas gracias, presidente. Pues la verdad que sí, es un paso muy importante para la población de Capilla de Guadalupe, el que se tenga una guardería para la atención para todos los niños, como nos comenta el regidor Gustavo, menores de cuatro años, de tres años, de dos meses. Es un servicio muy importante para toda la comunidad. Recordar nada más que son servicios de tres tipos, tanto educativo, asistencial y principalmente nutricional. Todo esto que yo estoy comentando conlleva, pues en este caso, personal capacitado, que va a ser muy importante que maneje estos grandes rubros. Hablar del tema de las guarderías infantiles es un tema muy delicado por todo lo que conlleva. Y si es preocupante, pues de una forma u otra, el que primero se tenga las instalaciones físicas adecuadas, por ejemplo, para cuidados de recién nacidos, porque va a haber niños pequeños que van a llevar las madres trabajadoras y necesitan todos los cuidados pertinentes en relación a un niño recién nacido, un niño lactante menor, un lactante mayor, un preescolar. Estamos hablando de que cada uno de esos niños demandan muchísimos cuidados y muchas atenciones por personal capacitado. Es importante, pues, el que creamos esto, sobre todo el que tengamos personal adecuado para no solo el aspecto desde el punto de vista médico y asistencial, sino también, en este caso, nutricional para ese tipo de bebitos de niños. Se necesita personal adecuado que esté en la circunstancia de poder atender cualquier tipo de emergencia que pudiera suceder, como ya hemos visto que pueden suceder muchas guarderías de tipo infantil. Únicamente, mi intervención es eso, primero, para solidarizarme con el apoyo que hace el municipio con todo, en este caso, la comunidad de Capilla y sobre todo con las madres trabajadoras que necesitan el que sus niños sean adecuados, pero yo sí quise hacer hincapié en la gran responsabilidad que tenemos como ayuntamiento, no solo de que tengan las áreas completas necesarias para la atención adecuada, sino también el personal capacitado para que pueda atender en todos y cada uno de los rubros a los niños de estas mujeres que trabajan. Muchas gracias. Gracias. Si me lo permito... Adelante, Conchita. Bueno, yo nada más quiero agregar de lo que decía el doctor Demetrio, pues decirles que efectivamente yo lo mencionaba, es una formación integral, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y que personalmente he estado en contacto con la presidenta y la directora del DIF y he dado seguimiento a este proyecto y el personal obviamente es personal capacitado, se ha tenido mucho cuidado en ello y obviamente con el apoyo de la gente que ya tiene la experiencia dentro del funcionamiento de la guardería que existe en Tepatitrán, la cabecera. Entonces, está protegido, el equipo ahorita es muy pequeño, pero el complemento pues es con gente de experiencia, obviamente, ¿sí? Y están todos los detalles pues al pendiente, no es abrimos la guardería e irnos enseñando, ¿no? Es gente ya con experiencia y totalmente capacitada. Ahorita, si ustedes recuerdan cuando autorizamos la plantilla, es un promedio de 11 personas laborando, sin embargo, ahorita solamente serán cinco las que elaborarán, obviamente, con el equipo ya de experiencia que les mencionaba y conforme vaya creciendo el proyecto pues se van a ir integrando personas que obviamente deben de tener el perfil que eso es una de las cosas que se ha tenido mucho cuidado, que tengan el perfil y que tengan la preparación para la participación dentro de este proyecto. Gracias. Adelante, Conchita, tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Sí, exactamente, Gus, ese era uno de los puntos a los que quería contestar, que en la comisión lo pregunté, lo vi y que sí nos dijeron que efectivamente el DIF, yo conozco la guardería del DIF de aquí de Tepa y sé que va a dar muy buenos resultados y que además se adelantaron a ir, todavía no se las entregan y se adelantaron para ir dándole ese avance que siempre pedimos que los directores tengan, que vayan un punto adelante para que en cuanto esté, se estén manejando. Lo único que sí me llamó la atención y quisiera preguntarle a Luis Arturo en este momento porque me quedé con esto y ahorita que estás diciendo, Gus, es algo que la gente fue, muchísima gente la que nos lo pidió, la gente de Capilla añora una guardería para que las madres trabajadoras salgan a trabajar tranquilamente. Entonces, sí tenemos que saber en cuánto tiempo se termina la otra etapa. Creo que este presupuesto se autorizó ya dos veces, o sea, en dos partes. Entonces, ¿por qué va tan poquito avance? ¿Cuánto es el total de que se autorizó para este presupuesto? Si recuerda, Luis Arturo. Bueno, nada más para no confundir, la primera etapa hablamos de lo que está ahorita en estructura. El otro presupuesto que autorizamos fue para terminar varias obras, ¿sí? Y en su momento se puede volver a retomar. Esta primera etapa que fue el proyecto inicial está por concluirse, nos lo decían ahí, más o menos le faltaba como un 2, 3 por ciento que eran unas terminaciones de unos aluminios y eso que debe de estar terminado a finales de este mes ya completamente. La segunda etapa, la etapa, se van a hacer gestiones. No hay un presupuesto de segunda etapa. Ese apoyo que se autorizó en su momento fue para hacer unas terminaciones en diferentes espacios. Por eso, Rosa Adriana, como lo menciona Gustavo, de sus gestiones que están haciendo van a buscar para esa segunda etapa y también tener el kinder. Cuando Carmelita mencionaba sobre la cantidad, también está contemplado que cuando esto se termine tenga el servicio del kinder como tal, ¿sí? Porque tiene un espacio tanto hacia atrás como a un lado que le va a dar para construirse. Pero sí que no se confunda que hay una segunda, o sea, hay una segunda etapa que se tiene que gestionar el recurso. El recurso que se autorizó desde Hacienda fue para completar faltantes de obra que había. Cuestiones que, si gustan, se pueden volver a retomar en una comisión para especificarlo. Ahorita, pues, no lo traigo. No lo traigo. Ah, ok. Lo quería saber. Según yo, habían pedido una cantidad extra que son como cuatrocientos y tantos mil pesos que sí decía para Capilla. Y entonces, con eso, pues, se terminaría. ¿Cuánto fue, o era el inicial, ¿cuánto fue la cantidad inicial que se proyectó para la guardería de Capilla? No lo traigo aquí a la mano. Fueron de las obras que fueron publicadas desde el recurso, pues, desde la gestión que se hizo. Ahí está. y ese recurso que menciona fue para hacer unas terminaciones de conceptos que no estaban contemplados. Si recuerdan, el ingeniero Francisco nos lo presentó muy específicamente de qué era, que si el transformador, que si la conexión, algunas cosas de ese tipo que no estaban contemplados esos conceptos. Sí, pero con gusto lo tomamos y lo volvemos a mostrar. Está en una comisión, les busco el número de comisión en el que se presentó y con gusto les mando la referencia. Perfecto. Sí, nada más me quedé con esa duda porque cuando Rosadriana dijo que todavía les faltaba más o menos un porcentaje, yo recordaba que en una comisión de Hacienda se pidió un presupuesto específico para la guardería ya para terminarla. Por eso me quedé con esa duda. Pero, pues, a ver si en la comisión lo revisamos para saber más o menos qué fue. Gracias. Y qué bueno que está y sí felicito a la verdad a la presidenta y a la directora del DIC que quieren empezar lo antes posible y que están gestionando para realmente hacerlo. Esperemos que ya esté listo y que la gente lo pueda disfrutar. Gracias, presidente. Es todo. Gracias. Ahora, Chacho, adelante, Chacho. Sí, gracias. Vamos rápido. Nada más para la pregunta que decía la regidora Conchita. La primera o más bien cuando se aprobó esta obra que fue en el final del 2018 que no fue en Etapa sino Guardería Infantica Piedra de Guadalupe es un presupuesto de 2 millones 488 mil pesos Conchita. Y aquí en la página de Internet de transparencia en el tema o en el rubro de obra pública dice que lleva un porcentaje físico de avance de 75%. Nada más como dato. Gracias. Ok. Bueno, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tempaitlán de Morelos, Jalisco y el DIF respecto del predio urbano ubicado en la calle Juárez sin número Colonia Loma Bonita en la delegación de Capilla de Guadalupe con una extensión superficial de 1.323.46 metros cuadrados conforme al dictamen respectivo. Así mismo se autorizan los puntos especificados. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí. Con su permiso, presidente. Este es el inciso, es un inciso de la comisión, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se faculte al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos de los servicios de consultoría para la elaboración de la segunda etapa del Atlas de Riesgos de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, la cantidad que corresponda para cubrir la elaboración de dicho Atlas se tomará del proyecto 45 documentos rectores de la planeación en el municipio de Tepatitlán a partir de 339 servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. ¿es cuánto? Nuevamente, el señor Gustavo en el municipio de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bueno, pues esta petición que viene directa de la dirección del Instituto Municipal de Planación, sabemos que se llevó a cabo una primera etapa y que hoy la petición está basada en esta segunda etapa donde se pretende tomar los temas siguientes. Ustedes lo tienen en su legajo y dice esta segunda etapa habla de la vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos peligrosos, acciones y obras para mitigar el riesgo, anexos, bibliografía y glosario. Eso es de lo que consta esta segunda etapa. cuando hablamos de vulnerabilidad y riesgos, estas se dividen la primera en vulnerabilidad social y en vulnerabilidad física. La vulnerabilidad social se refiere a las características sociales, económicas, a la capacidad de respuesta que tenemos nosotros ante los riesgos y la protección local que debemos de ofrecer y cuando hablamos de la vulnerabilidad física, hablamos que en su mayoría son obras construidas por el hombre. El apartado de riesgo nos va a ofrecer la valoración, la estimación de las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectados y su distribución geográfica, las acciones y obras de mitigación que se proponen en función de la ubicación de las zonas de peligro o de riesgo que es lo que se pretende detectar enfocadas obviamente en la disminución de estos riesgos tomando como referencia para esto a los fenómenos de mayor impacto que son las acciones donde se han mitigado el mayor número de fenómenos atendidos y la mayor población beneficiada. Sabemos que esto es un atlas de consulta donde vamos a poder tener respuestas más cercanas obviamente ante ante un un suceso pues no sabemos exactamente ya cuando se está vivenciando este suceso algunas de las respuestas sin embargo vamos a poder tener la consultoría dentro de esta segunda etapa que pues estamos haciendo esta petición para que se inicie este proceso de licitación y obviamente lo va a llevar a cabo pues el comité de requisiciones para que ellos valoren quién y cuándo y bajo qué proceso se va a llevar a cabo esta segunda etapa que sabemos que es una necesidad en los municipios y que debe de existir en los municipios es un requerimiento y teniendo la primera pues vamos a dar paso a esta segunda eso es lo que estamos solicitando en este momento es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por una línea el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del o los contratos de servicios de consultoría para la elaboración de la segunda etapa del atlas de riesgo de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F si con su permiso este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la empresa denominada Fitch México SADCB para que genere el reporte correspondiente a la calificación crediticia del municipio para los años fiscales 2019 y 2020 segundo la vigencia del presente contrato será a partir del primero de noviembre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021 tercero se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Salvador Mora López y Salvador Hernández Cedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuanto presidente gracias adelante elegido Luis Arturo Casillas tiene el uso de la voz con su permiso el día 27 de octubre el ciudadano Salvador Hernández Cedillo encargado de la hacienda y tesorero municipal hizo la petición a la comisión de hacienda y patrimonio que se autorizara el firmar el el contrato la renovación del contrato por la prestación de servicios con la empresa denominada Fitch México recordemos que este contrato se realizó el año pasado con la intención de ser calificados y poder ingresar a cuestiones crediticias y poder tener otro tipo de beneficios en la comisión revisábamos y dialogábamos sobre todo lo que este contrato a esta empresa pudiera prestarnos por ahí teníamos algunas dudas las cuales el licenciado Felipe Salazar nos mencionaba o nos aclaraba algunas de ellas ahorita la solicitud en concreto es que autoricemos firmar este convenio del primero de noviembre al 30 de septiembre del 2021 para continuar con esta calificación y poder acceder a otro tipo de si no de créditos poder acceder a ciertas promociones o ser calificados en el estado para poder acceder a algunos beneficios es cuando adelante regidor Rigoberto tiene el uso de la voz muchas gracias bueno yo recibí como todos ustedes la documentación complementaria que solicitamos en la comisión porque en la comisión veíamos bueno que beneficios nos ha traído el tener la calificación de Fitch México platicamos también y lo vuelvo a poner sobre la mesa sobre si es necesario otra vez generar una calificación crediticia o no ser específicos en el sentido de qué es lo que vamos a obtener o qué es lo que queremos con esta calificación que si bien entiendo si es importante que los municipios tengamos esto no es algo urgente no es algo necesario en este momento por la situación económica que estamos viviendo por la crisis sanitaria mundial y que el 2021 no pinta nada bien en cuanto a apoyos económicos del estado de la federación e incluso por la crisis económica la recaudación que podamos tener un municipio y que deberíamos de cuidar mucho los poquitos pesos que tenemos y los que nos van a entrar porque tenemos muchas necesidades y desgraciadamente es poco recurso para todas estas necesidades yo estoy viendo que prácticamente la mitad de los anexos que nos dieron o la información complementaria que nos dieron pues es prácticamente la cotización los términos y condiciones de la firma del contrato con Fitch a Ratings el acuerdo de honorarios y más o menos a la mitad y aquí me surgió la primera duda donde dice Fitch ratifica la calificación de Tepatitlán de Morelos en A-MEX perspectiva estable son dos páginas y después de esas dos páginas dice otra vez Fitch asignó a Tepatitlán de Morelos en A-MEX o sea es lo mismo pero trae diferentes datos yo si quiero que me expliquen esta información que nos anexaron porque en una dice en la primera que este lo que se calificó fue o el análisis fue del periodo 2015 al 2019 y en la segunda dice que fue o eso es lo que logro entender del 2014 al 2018 y tiene diferentes datos entonces no sé cuál de las dos es el resultado de esa calificación de que obtuvimos o que pedimos en septiembre del 2019 o sea hace un año y y de verdad qué vamos a obtener de beneficios con esta nueva calificación al final de todos estos documentos porque casi casi todo es paja viene una nota informativa sobre la calificación crediticia de Tepatán y sus beneficios pero viene de explicado de tal forma con tantos tecismos que pues en vez de aclararme las cosas pues me las confunde más y no sé si ustedes leyeron esta esta hoja para pues si alguien sabe que me explique por favor porque no entiendo nada y me explico en el tema de los beneficios dice que este que la calificación nos ha permitido al municipio establecer estrategias para inyectar capital de forma de créditos personales y grupales a personas no solamente que trabajan en la formalidad sino también en la informalidad y bla 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 ¿qué es eso? o sea ¿qué beneficios en concreto hemos tenido con eso? creo que se refiere este párrafo al tema del convenio que firmamos con Banco Afirme para el apoyo a mujeres que necesitaban cierto capital para emprender su negocio luego dice así mismo en el siguiente párrafo gracias a la calificación crediticia el municipio pudo establecer un convenio con Nacional Financiera para poder lograr la primera cadena productiva en la administración ¿cuándo firmamos un convenio con Nacional Financiera? yo no recuerdo haber aprobado ese tipo de convenios y luego dice que nos ha beneficiado para crear el primer fondo de garantías en su tipo con el fondo Jalisco pero este tipo de créditos aún no se han entregado ninguno debido al proceso universitario o sea no queda claro cuáles son los beneficios que ha obtenido Tepatiflán con la firma de este documento este convenio o esta empresa salvo el presumir que pues contamos con una calificación crediticia a menos MEX por lo que no me queda claro el tema de aprobar otra vez que aunque no es tan oneroso son casi 200 mil pesos son 200 mil pesos que pudiéramos utilizar en muchas otras cosas más ya lo hablábamos en el tema de apoyar con 75 mil pesos al INEJAD para el pago de energía eléctrica como bien lo dijo el síndico municipal pues son 75 mil pesos que vamos a sacar para pagarlos no podemos estar gastando el poco recurso que tenemos en cosas que no nos van a dar nada lo dejo a su consideración si alguien puede explicarme si el tesorero municipal está aquí presente en esta reunión para que nos explique con detalles más menos técnicos y más entendibles esta situación muchas gracias me permite darle el uso de la voz al licenciado Felipe Salazar para que nos explique las dudas que tenemos el que esté de acuerdo a favor de levantar su mano adelante Felipe creo que se encuentra que se encuentra ahí con el licenciado salvador Felipe perdón nena salió de aquí porque tenemos de corrección pero yo tengo para allá para funcionar nena mande nada más para aclarar no son no son 200 mil pesos son 24 mil dólares más el impuesto al valor agregado no son UDIS son UDIS no dólares son UDIS ah perdón yo pensé que era yo vi ah pero no son UDIS perdón una disculpa gracias a ver si te hace en contra por ahí el el licenciado no aquí está que se venga aquí en mi escritorio nada más para comentarle si digo que no se no se escucha su audio se escucha muy muy cortado gracias porque yo le dije y dice que nomás soy yo la que me quejo ya no alcancé a escuchar pero se escucha muy mal su audio no si se escucha cortado el audio de Chava Chava es como una interferencia lo que se oye cuando hablas probablemente tengas algún otro dispositivo conectado no mientras digo no parece ser que es la conexión que está un poquito deficiente es la que me da ese audio cortado porque de repente la computadora se hace lente y se se frisea entonces creo que va a ser el la conexión la conexión de datos ok si no puede entrar en su computadora que entre aquí en la en la mía allá entró adelante Felipe ah ok bueno haciendo dejen prendo el video bueno a los comentarios o las dudas que tenía el regidor Rigoberto bueno pues agarro orilla primero en el los en la información que se les mencionó que se les hizo llegar primero hay dos boletines efectivamente los dos hablan de la misma calificación pero uno lo ratifica uno está membretado y es el boletín del de la certificación del año pasado del año dos mil diecinueve el siguiente donde se ratifica la calificación es el ejercicio que ya hizo la calificadora para el año eh anterior entonces solamente que necesitamos ratificar eh el contrato para que se publique por eso uno está membretado y otro no ahora bien el dato de la calificación inicial exactamente creo que ahí lo están señalando es que veo alguna seña que me hacen este dice ratificación y no tiene membrete tampoco y el que decía chacho que es la penúltima hoja tampoco tiene membrete aquí está esta es la otra esta es la otra hoja y esta es la otra ninguna de las dos tiene membrete hay una que está como a la mitad nomás que como están todas ahí acumuladas hay una que dice international public par 9 if it's ratings esta si está asignada y este es el boletín 2018 este boletín es el estudio que se genera como calificación inicial y la cual representa un estudio actuarial de 5 ejercicios fiscales previos después efectivamente hay uno que habla de ratificar la calificación a menos y ese es el boletín correspondiente al 2019 este ya es solamente el estudio del último ejercicio fiscal como quien dice entonces parece que son los mismos pero no si ustedes estudian a profundidad uno y el otro dicen cosas diferentes por ejemplo en el que no está membretado que es el del último año se ratifica que se ha reducido en un 8% el gasto operativo del municipio se le reconoce e incluso aparece el crédito bueno la deuda entre comillas del contrato de luminarias o sea para que vean que son cosas diferentes nada más que uno está membretado y el otro no porque uno está publicado oficialmente y el otro es el borrador lo que ya se nos hizo llegar del estudio que hizo la calificadora de la nota informativa pues bueno tratamos de ser lo más sencillos posible comentar si hay muchos beneficios las calificaciones tienen que ser permanentes no te calificas una vez para después en 5 años volverlo a hacer en el tema de los créditos de inyectar capital claro que sí es el programa que se firmó con banca firme y que todos ustedes aprobaron el convenio con nacional financiera igualmente ustedes lo aprobaron fue lo correspondiente a cadenas productivas el alcance de la calificación es el que ustedes le quieran dar yo pienso diferente al regio Rigoberto es cierto que el año venidero viene difícil y posteriormente más difícil por eso nos tenemos que prevenir con instrumentos como estos que nos puedan dar facilidades para explorar otras cosas que no hemos hecho por ejemplo si van a haber reducciones de aportaciones el próximo año o los subsecuentes pues bueno yo creo que una posibilidad es utilizando esta gran calificación que tenemos para refinanciar la deuda y ustedes van a decidir cómo plazos o intereses y eso le va a dar oxígeno a las finanzas públicas del municipio cuando haya vacas flacas a lo mejor se nos atora además la carreta y con esta calificación crediticia puede ser la llave para obtener un crédito no estoy hablando de cuánto ni de mucho menos ni para qué pero van a tener mejores condiciones que en el mercado si no la tuviésemos yo vuelvo y repito lo que dije en la comisión el ejercicio de tener una calificación crediticia debe ser un ejercicio ordinario no solamente para Tepatitlán sino para cualquier municipio que quiera ser rendidor de cuentas que tenga la capacidad de someterse al escrutinio de una agencia que no gana ni pierde nada que se dedica a esto y que no tiene que quedar bien con nadie en lo absoluto sino decir las cosas como son yo lo comentaba también creo que si esta administración deja el precedente de tres calificaciones crediticias a la siguiente administración se le queda esa obligación porque cualquier administración que quiera inflar la nómina aquí se va a ver cualquier administración que quiera endeudarse por endeudar aquí se va a ver cualquier administración que quiera hacer un mal uso de los recursos aquí se va a ver y no lo va a decir ni un regidor ni un presidente sino una calificadora a nivel internacional y lo va a publicar así entonces creo que esas son las bondades también hay menciono en la nota informativa son solamente siete municipios somos el único fuera de la zona metropolitana que está calificado en Jalisco somos siete y esos municipios corresponden a los municipios que tienen la prioridad en el portafolio de atracción de inversión de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Jalisco los inversionistas y los capitales privados llegan a lugares donde tienen certeza de que los gobiernos están sanos y esto nos da esa oportunidad Tepas incorporó a ese portafolio e inmediatamente hubo acción ya se anunció la señora presidenta en su segundo informe anunció la inversión de una empresa de Torreón para hacer el primer ramal de gas natural al interior del municipio no es el gasoducto Grandotote que aquel que vimos que cruzaba por la autopista sino ya es un ramal que van a tener impacto directamente en empresas del corredor industrial del periférico de Tepa se les va a reducir por ejemplo el 40% en el gasto energético de esas empresas y eso es gracias a que estamos dando muestras de a una administración pública sana transparente y sobre todo avalada por una calificadora internacional como en este caso es Fitch entonces no sé si alguien tenga alguna otra duda adelante doctor Demetrio si muchas gracias Felipe yo estaba aquí en esta en esta parte obviamente pues hablando pues si en algún momento alguna administración a un crédito o todavía hasta el estudio o el banco o la empresa pues tiene que verificar o estar más más cierto de que le van a pagar pero aquí parte que Fitch no es responsable de ninguna decisión de suscripción de créditos préstamos compras o de ningún tipo de operación financiera que realice ¿cómo explicarías esto? porque no lo entiendo muy bien muy sencillo no Fitch no es banca Fitch no da créditos simplemente tanto Fitch como otras parecidas como puede ser Moody's o Standard & Poor's son agencias muy reconocidas a nivel internacional que los bancos si toman en cuenta a la hora de hacer sus procedimientos internos ¿por qué? porque saben que los reportes que ellos emiten son totalmente imparciales y objetivos entonces esos estudios actuariales que hacen las calificadoras son la mayor certeza para cualquier banco para poder entregar o un crédito o incluso una refinanciación incluso también hay en la nota informativa este acuerdo que ustedes tuvieron a bien también signar que es el primer fondo de garantías hecho en un municipio en Jalisco ustedes lo aprobaron que es el acuerdo con FOJAL ya refleja esto doctor Fitch no te dice que firmes un fondo de garantías pero fondo pero FOJAL si lo tomó en cuenta por eso los créditos que se van a entregar a través de este convenio tienen tasas preferenciales que no están en el mercado o sea estás hablando de tasas entre 8 o 12% contra las de 14 o 16 que están ahorita en cualquier banco y esto es gracias a la calificación o sea no es directamente vinculante pero la banca si toma en cuenta a estas agencias bien otras dos preguntas más Felipe la segunda es aparte del costo que ya vimos representa en UDIS más aparte el impuesto ¿qué otros gastos más hay al suscribir este tipo de convenio? no ninguno de hecho una de las dudas fue en la comisión algunos comentaron que si eran dólares no son 24 mil UDIS son unidades de inversión hoy está tengo entendido que a 6.58 pesos si ustedes se acuerdan el anterior fue asignado a algo así como 150 mil pesos porque en aquel momento estaba eso la UDI o nos daba eso ahorita el problema que tenemos para también renovar el contrato es de que por ese piquito hoy son 157 mil 920 pesos nos pasamos por 7 mil nada más pero no hay otra más otro más gasto ahora estamos haciendo un trabajo de acompañamiento de un año la agencia cuando quiere a lo largo del año solicita información a contabilidad en el tema del capítulo mil para ir sondeando cómo va la evolución del año fiscal y poder cerrar la certificación cuando se solicita bien en la información que nos pasaste en el donde viene de un horario donde dice precisamente en una parte que dice gastos está primero en inglés y luego viene en español dice gastos además de los honorarios anteriores usted acuerda reembolsar a Fitch por todos los gastos de bolsillo incurridos en relación con su análisis incluyendo los gastos razonables de viaje y flocamiento los honorarios y desembolsos de sus ahorros externos los gastos de traducción aquí si menciona que hay otros gastos en esta parte de eso también y dice que quien suscribe en este caso menciona la cínica municipal acuerda reembolsar a Fitch que haya respecto no doctor eso es ya cuando se solicitan productos más específicos a la agencia por lo que estamos contratando ya incluye si usted quiere una dotación de viáticos que ellos nosotros ya no pagamos más de hecho los los analistas que han venido ahí está la tesorería no me dejarán mentir no hemos incurrido en ningún tipo de gasto viático camión avión comida nada en lo absoluto bien sería interesante porque aquí menciona que se tiene que pagar y si fuera que es que si se acuerda el ayuntamiento suscribirlo yo recomendaría que quiten esta parte porque de una forma u otra inclusive en otra parte dice que cualquier adeudo no pagado tendrá que ser pagado por otras administraciones este acuerdo este contrato tiene mayor vigencia que nuestra administración ahí dice en un apartado que todo dinero que se adeude deberá ser pagado por próximas administraciones entonces sería interesante que este si es que se suscribe que esta parte si la eliminaran porque aquí si da la 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 a que a que a que cobre los reembolsos de los gastos ahí lo comenta bien no por otra parte nada más precisarle ahí doctor no estamos hablando de un contrato transadministración sino es un contrato por calificación y esto es como cualquier proveedor si hoy compramos cemento pensamos y dictaminamos y decidimos comprar cemento y a la bodega no le pagamos pues la deuda queda y si llega la nueva administración pues a la bodega se le debe pero si se le paga a la bodega pues ya no hay ningún problema esto pasaría igual con la agencia por eso las calificaciones son cíclicas no no estamos hablando que estamos pagando para que nos califiquen de aquí al 2023 o 25 no si entiendo pero si es 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 y es es y de la empresa para cobrarlo a futuras anaciones por otra parte también este contrato menciona este que los no presupuesto el día a partir de mayo si es que no esté vigente ahorita y nosotros lo autorizamos o ya está vigente si no lo autorizamos no es que acordémonos que bueno el año fiscal digo no solamente termina el 31 de diciembre fiscalmente se extiende un el primer trimestre del año por todos los remanentes que hayan quedado entonces contablemente se cierra en marzo y a partir de abril o mayo son susceptibles ya los tiempos son los idóneos para hacer una calificación de un ciclo fiscal completo no a medias entonces por eso aparece mayo y la calificadora ya hizo este estudio ese boceto porque nos siguió acompañando el año que estaba contratada entonces pero no no es otra cosa pues la última pregunta licenciado es este acuerdo de acuerdo al informe del gobierno del presidente municipal perdón este proyecto dice que ya está completo es el programa 61 y dice que ya está completo y que ya está cumplido entonces no le dio la razón de volverlo otra vez a realizar y a pagar una buena cantidad de dinero cuando de repente este tenemos otras necesidades importantes o hubieran puesto que fue la primera etapa y que esta es una segunda etapa no sé cómo está no no está fácil de entenderle doctor en el programa de gobierno se busca hacer la calificación crediticia y por eso se manifiesta que está completo porque se logró la calificación inicial esto no son etapas son calificaciones completas pero año pero año con año entonces decir que está completo es porque logramos tener la primera calificación crediticia ahora el compromiso y lo que se sigue es mantener ese monitoreo para que nuestra calificación pues no baje porque el día que baje ahí sí hay que hacer muchos cuestionamientos decir por qué está bajando la calificación y vamos a empezar a detectar dónde estuvo o estuvieron los malos manejos las malas decisiones las malas acciones es que eso es lo importante yo ahorita celebro mucho que todos tengan algunas dudas y estamos para resolverlas si quisiera precisar este contrato es exactamente el mismo que aprobaron hace un año y que dio pauta a la primera calificación son contratos muy genéricos incluso vienen en inglés y en español por políticas de las agencias porque así se generan los reportes tanto en inglés como en español pero es íntegro el mismo contrato del año pasado es este y estoy bien seguro que los próximos o los de otros lugares son los mismos bien muchas gracias licenciado no al contrario doctor adelante Carmelita muchas gracias presidente bueno yo también tengo una duda si si el licenciado Felipe si la presidente está de acuerdo en que esto debe de hacerse año tras año ya lo tenían planeado que se evaluara cada año o este porque no se programó dentro del presupuesto de noviembre del año pasado para que se 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 aprobara en este también porque no se programó al militero se está pidiendo cambio de presupuesto se está pidiendo la autorización para hacer el pago y además para renovar el contrato si están de acuerdo qué bueno que lo dices en este el año el mes que entra lo programamos para el para el año 22 21 pero entonces este por qué no se hizo por qué no se programó si ya se había hecho el anterior y se pensaba ser el que sigue bueno es es algo lógico de dónde se va a sacar para pagar este dinero de dónde se va a tomar a quién se le va a quitar porque no está dentro del presupuesto no está presupuestado de dónde se va a pagar es mi pregunta ahorita vas a ver de dónde se puede pagar Carmelita si se está pidiendo el pago es porque se puede no bueno pero debe estar presupuestado no digo no 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 pero si no está presupuestado no se noce presidenta no estoy enojada discúlpame que te diga pero pues es una pregunta que no es lo que se está pidiendo se está pidiendo una mala autorización para pedir la presencia del tesorero municipal que no el tesorero es el que debe de ver estos temas sino el del implan perdón perdón presidente pero o sea si si nos causa bastante inquietud no tanto renovar un contrato de un estudio crediticio a mí me inquieta el crédito que puede al que podemos llegar gracias a ese estudio crediticio y yo me pregunto en caso de que sea utilizado para pedir un crédito en qué utilizaríamos ese crédito no 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 yo no va más allá del contrato esto va más allá mi preocupación pido la palabra me quiero precisar algo que comenta la región carmelita primero no me sé las partidas pero de donde se enlistó el gasto de la vez pasada debe estar enlistado el gasto de esta no me sé el número de la partida pero es de donde salió el pago la vez pasada pues es de donde mismo esto es como cuando renuevan el contrato del despacho laboral que auxilia al municipio en temas laborales creo que tengo a la gana si pero ese presupuesto ese si es de presupuesto ok bueno la partida no me la sé pero debe ser de la misma de donde se pagó la otra ahora regidor carmelita yo creo que no hay que confundir la gimnasia con la magnesia tener calificación no supone ir por un crédito ni ir a refinanciar ni nada no esas son otras decisiones porque aquí aquí se puede tergiversar mucho la información nada más para su tranquilidad si se llegase a ir por un crédito tenga la mayor tranquilidad porque en este estudio se reflejan los parámetros hasta donde puedes ir porque si tú excedes te castigas segundo acuérdense que todo crédito se tiene que inscribir en la secretaría de hacienda no es deliberado endeudarse no es sencillo entonces pero esto es desviarla el tema a otras cosas ahorita estamos hablando solamente de la certificación crediticia tacho ves de la renovación carmelita me está respondiendo aquí el tacho y me dice que ese está presupuestado en el implan en la partida 339 para servicios que ya está presupuestado no no me las el número por eso no se está pidiendo ningún aumento ni nada ya está presupuestado no sé si alguien más tenga alguna duda pues habría que revisar el presupuesto del año pasado a ver si se se mencionó esto yo no recuerdo lo puede ver Daniela carmelita aquí te esperamos sí sí lo voy a hacer porque no la verdad no recuerdo así textualmente que haya se haya hecho una partida especialmente para esto y les digo mi preocupación no son los 200 mil pesos no son 200 bueno menos de 200 no es mi preocupación mi preocupación es en qué se va a emplear el resultado de este estudio esa es mi preocupación y este yo le pido a la presidenta que nos guarde un poquito más de respeto porque se está riendo de lo que estoy diciendo y no es no es nada risible yo estoy preocupada sinceramente por el rumbo pero no me estoy hablando de eso discúlpame pero no adelante norma sí buenas tardes este primero yo sí estoy de acuerdo en un estudio de estos crediticios yo pienso que te patitran sí está para tener estas puertas abiertas y que le dé ahora sí que el estatus que en su momento necesita también confirmar un poquito lo que he escuchado y he entendido no es para pedir un crédito sí es para tener las puertas abiertas y en dado momento se necesitará con mejores prestaciones una cosa más de una de las cosas que se ha preocupado esta administración es por no tener deuda si ustedes se fijan se está pagando deudas anteriores y nosotros no hemos adquirido una deuda se compraron unas luminarias con el mismo recurso del ayuntamiento actual no estamos comprometiendo los próximos ayuntamientos y una de las cosas que dice la señora presidenta es que no podemos gastar más porque las situaciones no vienen fácil y una cosa que yo he pensado nadie va a hablar de que estamos pagando deudas de administraciones pasadas nadie va a hablar de que se está administrando muy bien el dinero en esta administración yo estoy completamente de acuerdo en este gasto tal vez si suene un poquito exagerado como dice el regidor Chacho pero yo pienso que es como prevenir y poner a TEPA en un estatus diferente y si en un momento dado se ocupara que no va a ser en esta administración porque si les digo que hay cosas que se necesitan y no se hace por no endeudar o no salirnos del presupuesto yo si estoy de acuerdo es nada más eso gracias pues bien nada más me quedó por decir que de no ser que lo utilicemos para obtener algún crédito y realizar alguna obra que realmente valga la pena que realmente trascienda de no ser para eso no sirve para nada más porque no es verdad que nos abre las puertas para tener más recursos en el estado ni en la federación ¿por qué? porque la fórmula para distribuir los recursos tanto estatales como federales ya existen y ningún estudio pagado caro barato bueno mediano o malo ningún estudio de ningún municipio va a modificar esa fórmula que ya tiene el estado y la federación o sea a mí me molesta que nos quieran hacer creer que por este estudio tenemos acceso a nuevos beneficios del estado o de la federación mentira eso no es verdad me gustaría precisar el tema creo que está confundida no estamos diciendo que esto es una llave para acceso de recursos públicos aguas ahí efectivamente lo que usted me está mencionando es ni de programas ni de programas tampoco nomás aguanteme el corte lo que usted está diciendo es respecto al coeficiente de participaciones y eso está en función de la recaudación propia del municipio y eso lo degenera por una fórmula que está inscrita en el diario oficial la Secretaría de Hacienda lo que estamos hablando es de otra cosa pero completamente diferente la calificación crediticia es una llave que te genera muchas posibilidades más amplias para trabajar financieramente los compromisos que tiene el municipio y estamos hablando de compromisos como pueden ser deuda o como nuevas estrategias como las que ya hicimos aguas ahí estos no son recursos públicos si hoy el municipio tiene un crédito con la institución financiera hoy con este aval que te da la calificadora puedes ir sentarte con él y pactar nuevas condiciones en plazo o en tasa y te va a generar un remanente para lo que tú quieras hacer y eso no es pedir un crédito eso es refinanciar usted puede ir con esta calificación si ustedes deciden con un margen de maniobra X a pedir prestado para no sé qué con tasas preferenciales pero no estamos hablando aquí de recursos públicos esto es otra cosa entonces también yo creo que no confundamos porque no estamos haciendo cosas indebidas de verdad se los dije yo en la comisión en Guadalajara Jalisco solamente son siete municipios los municipios la mayor parte de estos municipios la calificación ha sido petición usualmente de la oposición ¿por qué? porque es la mejor forma de meter en cintura a los gobiernos entonces creo que esta es la mejor forma de tener certeza de las cosas como se están haciendo créanlo que esto es una bondad la Secretaría de Finanzas reconoció a Tepatitlán una por el valor que tuvo para someterse a esto y segundo por el resultado que se obtuvo señores tenemos la misma calificación crediticia del estado de Jalisco la calificación soberana tiene cinco escaños abajo y eso es lo que nos perjudica porque nuestra fortaleza son recursos de un ente nacional con una calificación menor a la nuestra eso es una valía tremenda de verdad hay que aquilatarlo pero sobre todo hay que mantenerlo Tepa se merece esta calificación y para arriba no para abajo Felipe ¿no sería mejor una auditoría? o sea podría ser hay auditores que te dicen en esto andas mal esto está bien esto lo tienes que corregir y no te no o sea realmente encuentran donde estuvo mal las cosas es que son dos cosas dos cosas diferentes regidora las auditorías son ejercicio natural de ciertas dependencias del gobierno tenemos contraloría tenemos auditoría estatal y auditoría superior de la federación eso es rutinario y ellos van a hacer su trabajo y lo hacen las cuentas públicas traemos un retraso de dos años pero llega el momento y se estudian a profundidad esto es más benévolo porque tienes las observancias de los errores o de los aciertos prácticamente a meses de que esto ocurrió ustedes saben una cuenta pública de este año se va a andar revisando en dos años la del 20 se va a revisar en el 22 si bien nos va y si tenemos una agencia calificadora que lo hace ahorita en meses ya vamos a saber dónde hubo una regazón o dónde hubo un acierto y además las auditorías públicas no sirven para estrategias financieras esta sí les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto en contra el regidor toño toño en contra cuatro cuatro cinco en contra el regidor toño falta nada más el sentido de su voto aunque sea por vos regidor toño abstención pues tenemos se aprueba por mayoría con diez votos a favor el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios de celebración por una parte del municipio de Tepatras de Morelos Jalisco y la empresa denominada Fisher México Sociedad Anónima DSB para que genere el reporte correspondiente a la calificación crediticia del municipio de años fiscales 2019 y 2020 de igual manera se autoriza los demás puntos especificados en el respectivo dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 712.489.065 pesos con 66 centavos a 713.643.517 pesos con 21 centavos de conformidad con lo siguiente derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal 1.054.451 pesos con 55 centavos es cuanto nuevamente Gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bueno pues como dice la discusión es hacia derecho de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal vemos que el aumento o el incremento es de 1.154.451.55 y este pues como lo escucharon esto es solamente la modificación del presupuesto y en el siguiente punto veremos parte de este tema el porqué de esta modificación gracias les pido levanten su mano los que están a favor de aprobar el punto expuesto el síndico y la regidora blanca entonces sería unanimidad con la ausencia del regidor toño de acuerdo la siguiente se autoriza la creación y modificación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020 de 712.289.065.66 a 713.643.517.21 conforme al dictamen en anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente en corresponde al inciso H con su permiso presidente el inciso H es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen las siguientes reprogramaciones presupuestales la transferencia 164 que es de la jefatura de desarrollo rural por la cantidad de 100.000 pesos para la compra de tubos de acero con el fin de colocarlos como alcantarillas y pasos de agua en caminos rurales y sacar cosechas la siguiente es la transferencia 165 de la dirección de servicios municipales por la cantidad de 347.000 pesos para realizar pagos a la comisión federal de electricidad por concepto de depósitos de garantía supervisiones verificaciones de instalaciones eléctricas etc así como la compra de postes metálicos lámparas y brazos para postes la siguiente es la 166 dirección de servicios municipales por la cantidad de 70.755 pesos con 35 centavos para la compra de medicamentos de alimentos para el centro de esterilización a mascotas y es cuanto presidente nuevamente gustavo tienes el uso de la voz muchas gracias presidente bien pues aquí tenemos en nuestro legajo las transferencias de que proyectos y que partidas se toma la reducción y hacia dónde va la ampliación de cada una de las áreas que ya mencionaba nuestro secretario y para una mejor explicación me gustaría pedirle presidente si somete a votación para darle el uso de la voz a Tacho si hubiera alguna pregunta o alguna duda ¿hay alguna duda? para poderles dar el uso adelante Rigoberto tiene el uso de la voz muchas gracias una observación en la transferencia 166 dice dirección de servicios municipales por la cantidad de 70.755 para la compra de medicamentos y alimentos para el centro de esterilización de mascotas conforme a lo siguiente solo que me voy a la cédula y donde viene la justificación del aumento y por eso mi duda dice faltan medicamentos al centro de esterilización se requiere el desarrollo de 50.000 árboles mismos que fueron donados por Conafor y se requiere tierra y bolsa para su desarrollo por un momento creí que era como un error de dedo en la cédula pero viendo el oficio que dirige el director de servicios públicos municipales al tesorero igual dice lo mismo requiero su apoyo para que se autorice la transferencia 166 con la finalidad de cubrir los requerimientos ya que faltan insumos y medicamentos para el centro de esterilización y se requiere desarrollar 50.000 árboles que han dado la Conafor el tema es que tiene que ver los 50.000 árboles de la Conafor con el tema del centro de esterilización de mascotas Tacho por ahí anda la voz a Tacho para que si puede explicarnos algo o trataremos de localizar a ¿quién fue? Armando Armando Bautista para que nos lo explique adelante Tacho Sí, gracias buenas tardes o tardes noches 15.000 y eficientes Sí, aquí sí hubo un error lo que pasa que inicialmente la transferencia sí venía para la compra de tierra nada más que por cuestiones de suficiencia presupuestal en otras partidas no se consideró no se consideró o más bien no alcanzó a cubrir para la compra de las tierras y poder hacer lo que sería el desarrollo de esas plántulas sin embargo el oficio quedó así no lo alcanzaron a modificar cuando metimos la solicitud de la transferencia sin embargo el párrafo primero sí es para lo que es el centro de esterilización que es la compra de los medicamentos y accesorios y suministros médicos que se requieren para el centro de esterilización canina efectivamente quedó fuera lo de las plantas en esa transferencia tal y como lo menciona el regidor Rigoberto no fue un error de dedos sino que más bien no alcanzó al momento de estar haciendo la transferencia la alcanzó a cubrir esa parte y la dejaron fuera de la transferencia ok Tacho muchas gracias bueno entonces cómo quedaría ahora mi duda es a mí cómo quedaría la transferencia para las plantas o para el alimento la transferencia es para lo que son la el centro de esterilización y la compra de una este una cómo se llama una hidrolavadora que lo tenían presupuesto en la partida 569 y debe ir a la 567 por 15 mil pesos es para esas dos cuestiones entonces hay que corregir el oficio este que quede pendiente la la corrección del oficio este para que pero aprobamos la la transferencia para el alimento y para la hidrolavadora y para todos los insumos de de los animales como viene la propuesta pero sí por favor Tacho si nos pueden este arreglar el el oficio sí porque aquí ni siquiera menciona la hidro menciona una desbrosadora no menciona la hidro perdón es una desbrosadora perdón regidora es una desbrosadora tiene razón bueno eso es desbrosadora o hidro o cómo no yo yo me equivoqué yo me equivoqué ahorita al mencionarla es una desbrosadora ok les aclaro que bueno no sé cuánto cueste la desbrosadora pero 70 mil pesos en en insumos para la esterilización estaríamos cubriendo prácticamente el próximo año de de lo que se necesita para la esterilización se necesita anestésico sutura un poco de gasas y creo que eso es todo ya cada quien le pone en su casa el antibiótico entonces pues sí se estaría comprando casi lo del año adelante Luis Arturo tiene el uso de la voz sí gracias en relación a lo que menciona la regidora Carmelita recordar que también aquí una propuesta que hizo el regidor Toño parte de ese medicamento siendo administrado desde Ecología va a entrar a una campaña de otro grupo de personas que van a esterilizar nada más de lo que menciona Carmelita porque se va a sumar lo que hace propiamente Ecología con sus campañas de esterilización pero si recuerdan vimos y se aprobó que ese medicamento también se va a estar dotando a este otro grupo social que está esterilizando por su cuenta y que al no haber un recurso para proporcionarle también se le va a dar una cantidad pero es relativamente pequeña se optó por darle medicamentos ¿sí? entonces por lo que menciona porque es muy probable que en el siguiente ejercicio se solicite otra compra porque si recuerdan queremos que se esterilicen muchos más animalitos entonces estarán las campañas propias de Ecología más la propuesta que hizo el regidor Toño de ver la manera de obtener recursos y una forma que se vio fue dotar de medicamento que fuera administrado por Ecología para estas personas si recuerdan lo vimos en una comisión nada más para aclarar este punto gracias pues sí nada más que a mí me gustaría que se hablara de cantidades específicas o sea que se tuviera una bitácora en donde tal cantidad de esterilizaciones requieren tal cantidad de medicamento y llevarlo así en bitácora o sea no nada más decir 70 mil pesos o bueno poquito menos porque van a utilizar para otras cosas 60 mil pesos de medicamentos pero ¿cuánto? ¿para cuántas esterilizaciones alcanza esa cantidad de dinero? sí deberíamos de tener más información de ser más específicos aquí le damos el uso de la voz al secretario general por favor ¿le permiten hablar? nada más si doy a Carmelita no, no se necesita hablar bueno es nada más si ustedes lo tienen ahí en el punto en el punto tal vez como se presenta aquí dice exactamente para qué lo quieren lo están pasando de unas partidas a otras y aquí dice herramientas y máquinas 15 mil pesos productos alimenticios para animales 20 mil pesos materiales accesorios y suministros médicos 15 mil pesos medicinas y productos farmacéuticos 20 mil pesos 20 mil 755.35 bueno creo que está poquito más a lo mejor no está tan específico como lo que da la regidora aquí pero creo que no son los 70 mil pesos para furomedicano para que está desglotado en diferentes partidas pues ustedes lo tienen todos en tiempo en su documentación gracias la señora norma adelante regidora carmelita yo le hago llegar la próxima semana adiós primero la bitácora para que usted vea desde los servicios que se hacen de esterilización a personas particulares o sea a los perritos a las mascotas de las personas particulares y demás yo le hago llegar la bitácora buenas tardes bien bien ¿qué tal? buenas tardes Tacho ¿puedes cerrar tu micrófono? gracias sí dígame tu micrófono Tacho cerraba tu micrófono porque estamos oyendo todo lo que gracias adelante conchita gracias presidenta nada más quería hacer una observación que me llamó la atención cuando sumé lo de alumbrado público ponen así concentrados y esto y lo otro y en las tres partidas lo que aumenta son a la hora que lo sumas da exacto 367 mil pesos cerrados o sea me llamó la atención que al sumarlo no quedan no era que se necesitara para una cosa específica sino que se suma y da 367 mil pesos me llamó la atención eso nada más cuando revisé los documentos pero bueno a lo mejor cuadro y fuego y silencio ¿no? pero adelante el doctor Demetrio tiene el uso de la voz era nada más para comentar pues que sí efectivamente ecología requiere de algo de dinero para el trabajo del cuidado de los animales de repente la propuesta estuvo un poco mal planteada pero sí se requiere de material tanto quirúrgico de medicamentos y anestésicos que también varían mucho por los kilos de los perritos hay perritos pequeños y grandotes que algunos se llevan un solo frasco y cada frasco cuesta 500 pesos aproximadamente de silacino o de sedazol entonces si se necesita pues yo lo que pediría es de que de una forma u otra vean lo que requieren tanto en productos de medicamentos de alimentos y que se haga la mejor inversión posible en este caso yo creo que no es problema por aprobar esta cantidad de dinero pero que se gaste conforme a lo que se está realizando y que este es el informe de lo que están realizando que quiere que en este caso la regidora Carmelita solicita para que ella conozca también y evalúe la productividad de los veterinarios es todo última pregunta adelante este dinero cuando tú vas y esterilizas ahí en el se cobra este dinero ¿a dónde va? sí, sí se cobra sí se cobra perdón es que yo fui y a mí no me cobraron ¿verdad que era? ah, bueno pero tú eres simplemente tú eres simplemente yo también a mí sí me cobraron no, nada más quería saber a dónde va ese dinero porque de cobrarse sí se cobra si te dan algún recibo conchis entra directamente a tesorería todo lo que tenga el recibo tiene que estar directamente a tesorería entonces les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto a favor ¿quién dijo a favor Toño? y este me falta la Betty me falta la regidora Betty no veo la imagen su voz bueno sería por unanimidad no me falta el voto de la regidora Betty pero con la ley de la verdad se autoriza las referencias que se describen en el respectivo dictamen le solicito le solicito a la secretaria general lectura al punto siguiente que corresponde al inciso si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tupatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel barrial denominados San Ernesto sección primera ubicado por la avenida doctor Carlos Canseco González al norte de esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables adelante el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias la solicitud que nos hace Fernando Gómez Martín director responsable de urbanización del fraccionamiento denominado San Ernesto que si vemos a bien el autorizar la recepción de este desarrollo cuenta con las constancias respectivas para hacer la solicitud que en este momento está realizando este desarrollo si lo ubicamos donde está ubicado creo que todos conocemos ese espacio entonces cuenta con los dictámenes de la acupatura de ordenamiento y las constancias de las demás dependencias es cuando les pido levanten su mano si te levanten su mano si te a favor de probar a favor muy bien se aprueba por unanimidad no 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 yo tengo yo soy abstención por conflicto yo también me abstengo por conflicto de intereses por favor sí muy bien dos abstenciones por conflicto de interés ok el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto del nivel barrial denominado San Ernesto sección 1 ubicado por la avenida doctor Carlos Canseco González al norte de esta ciudad de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J sí con su permiso presidente el inciso J es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepetlán de Morelos las áreas de cesión para destinos y realidades del fraccionamiento denominado privaza residencial ubicado al poniente de esta ciudad siendo una superficie de 6.863.72 metros cuadrados como áreas de cesión para destinos y una superficie de 13.927.22 metros cuadrados como áreas de cesión para realidades segundo se faculten a los representantes del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos María Elena de Andra Gutierrez Salvador Mora López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente síndico y secretario general para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto presidente tenemos una falla técnica pero no sé si el regidor Luis Arturo puede ir iniciando a explicar y punto gracias con gusto recibimos en la comisión de planeación y obra pública la solicitud del ciudadano Juan Carlos Ortega Espinosa como gestor del fraccionamiento denominado privanza residencial para que si vemos a bien el autorizar que se escritura a favor del municipio áreas de cesión para destinos y realidades por las cantidades de 6.863.72 metros como áreas de cesión y 13.927.22 metros cuadrados como áreas de cesión para realidades tenemos el dictamen de la jefatura de ordenamiento territorial donde no existe inconveniente ya que cumple con los requisitos respectivos para dicha solicitud es cuanto les pido la verdad por favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por mayoría con una abstención de la regidora Miriam ¿verdad? Sí por favor gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza estructurar a favor del municipio de Tempatidad de Moreno las áreas de cesión para destinos y realidades del fraccionamiento denominado privanza residencial ubicado al poniente de esta ciudad de acuerdo con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios con su permiso presidente el punto número uno de los varios es una solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez para que único informe sobre resultados del plan de movilidad emergente 4S es cuando bueno adelante regidor Rigoberto González Gutiérrez tiene el uso de la voz muchas gracias presidenta bueno esto esto es referente a que el primero de octubre en la sesión de ayuntamiento de esa fecha autorizamos que el plazo mínimo fuera del plan de movilidad emergente 4S de 30 días y máximo de 60 días y en días pasados creo que el 2 de de noviembre hubo un comunicado en las redes sociales del gobierno municipal de Tepatitlán donde nos informaba la ciudadanía que a partir del martes 3 de noviembre culmina el plan emergente de movilidad 4S por lo que las banquetas intervenidas volverían a su normalidad en el centro aunque la vía recreativa permanecería yo lo que solicito yo pienso que todos mis compañeros regidores cuáles fueron los resultados de este plan en base a que se tomó la decisión pues de terminar con el mismo yo creo que así como hubo reuniones donde nos involucraron a todos los regidores para analizar ver y aprobar este tema pues me hubiera gustado que antes de tomar esta decisión nos hubieran tomando en cuenta también informándonos cuál fue el resultado no funcionó si funcionó etcétera y sobre todo comentarle Presidenta que en el comunicado dice que con esto el gobierno municipal de Patlán culmina con el mandato federal del plan de movilidad 4S y pues obviamente no fue un mandato del gobierno federal fue una sugerencia del gobierno federal junto con organismos internacionales y de la sociedad civil no obviamente eso ocasionó pues muchos comentarios en redes sociales entonces si tiene alguna información pues mucho se lo voy a agradecer Presidenta gracias bueno con decirles el día de mañana será público a las 9 de la mañana el informe de resultados del monitoreo y la evaluación del programa de movilidad de emergencia 4S en el transcurso de esta semana se han ido adecuando nuevamente las banquetas interviniendo sus condiciones originales interviniendo a sus condiciones originales primero se instalarán los partímetros y posteriormente se ha procedido al retiro de las macetas las aceras tanto la 16 de septiembre como la de Lerdo o sea 16 de septiembre a San Martín a Lerdo se apagó el micro nena bueno la banqueta que está frente a Bancomer y la que está frente a Eris bueno a la vueltita por Lerdo de Tejada seguirán como ahorita para seguirlas monitoreando a ver cómo 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 funciona con el con este mismo plan respecto a las vías recreativas se ha tomado la decisión de que siga bajo los lineamientos marcados por la pandemia COVID-19 y desde ahora queremos invitar a la ciudadanía para que participen en la consulta ciudadana que se llevará a cabo con el motivo del plan de movilidad de Tepatitlán no sé qué si tengas alguna otra duda regidor aquí también se encuentra con nosotros el licenciado Felipe que también tenía ese tema que nos pudiera ampliar la la respuesta sí presidenta entonces entonces no se cancela por completo el plan sino que sigue en una parte en dos en dos calles por lo que escucho la verdad me hubiera gustado que todos los que estamos aquí involucrados en esto nos hubieran informado primero sobre el resultado y nos hubieran pedido la opinión también si continuamos con esas dos calles o no así como lo hicieron cuando iniciamos los trabajos de esto y los macetones yo recuerdo que la sesión de ayuntamiento el primero de octubre nos comentaba la regidora carmelita que estaban en proceso de compra de esos macetones para instalarlos en todas estas calles y quiero les decía que pues para que esos macetones y es un gasto en vano pues también quiero queremos saber qué se va a hacer con esos macetones porque ya se compraron que insisto aunque sean económicos o no se haya gastado tanto dinero estamos gastando mucho mucho dinero en cosas que no que no valen la pena en fin muchas gracias presidenta de nada no sé si si gusten alguna otra duda para que nos la conteste el licenciado Felipe adelante pues la misma duda nena creo que no se contestó el por qué a nosotros para unas cosas se nos toma en cuenta pero para otras decisiones no somos tomados en cuenta sabemos bien y lo hemos visto ya durante la administración que muchas cosas se manejan así pero por qué para cuando querían hacer algo si querían este a ver todos y una plática y otra y horas de conexión para llegar a un acuerdo y en esta situación para únicamente informarles a los regidores ni siquiera no sé si a lo mejor hay otros regidores que si estuvieron este en alguna junta y lo decidieron a nosotros no se nos ha tomado en cuenta para nada ni para comunicarnos ni para decirnos esto fue lo que sucedió y en esto es lo que vamos a mejorar para esto hicimos las cosas no funcionó o sea ni siquiera la delicadeza de decir tomar en cuenta una decisión que todos tuvimos y que si se manejó como que todos decidimos y todos votamos a favor y a la hora de algo ni siquiera se nos habla bueno se había dado una fecha conchita de volver las cosas a la normalidad lo más que se pudiera de máximo mínimo un mes máximo dos meses creo que en la sesión pasada más de alguien de ustedes estaba diciendo que no estaba funcionando entonces bueno pues este tenemos que que ver de todos modos los resultados que se hicieron no sé si no sabemos si funcionó o no funcionó hasta ver todos los resultados que se van a decir el día de mañana y si gustan esperarnos a la respuesta pues me daría mucho gusto poderle responder Sí nena muchas gracias pero yo creo que el tomar en cuenta el cuerpo edilicio también para darle este informes también es importante creo yo pero a lo mejor bueno pues cada quien lo toma de diferente manera gracias pero si hubiera sido bueno que así como el del implano citó para esto también si estaba en desacuerdo porque el acuerdo era la socialización y no se socializó entonces eso no estaba en desacuerdo en que haya mejoras estaba en desacuerdo en la falta de socializar los proyectos y aquí nos queda claro que no ha sido una buena socialización ese es el punto por lo que falló y ahorita lo estamos viendo ni siquiera se comentó ni se socializó el retiro entonces esto es algo que sí me gustaría nena que lo que lo veas lo digo de toda de todo corazón y que cuando se socializan las cosas simplemente se funcionan mejor entonces hubiera sido un buen punto el socializarlo para que todos estemos enterados y cuando empieza la gente a preguntar nosotros podamos tener una respuesta y una respuesta que a lo mejor sea favorable para la gente que le digamos a la gente estamos con ustedes y por eso no funcionó porque vimos la necesidad de quitarlo no sé no sé cuál sea el punto por eso no podemos dar una respuesta ¿no? y si hubiéramos todo esto socializado hubiéramos tenido esta parte de poder dar la respuesta no se está quitando porque no funcionó Conchita se está quitando porque se dio una fecha de quitarse si vemos que funcione tal vez se podrá volver a poner socializándolo este me están diciendo que no se ha comprado Carmelita a ver aquí no sé ya se compró alguna maceta me están diciendo en en este servicios municipales que no se ha comprado nada a ver los macetones se autorizaron hace pues no sé como un mes se autorizaron pero ya se compraron ah no pues eso eso ya no sé yo los autorizamos la requisición entró decir las cosas como no se han comprado los macetones ¿tienen alguna otra duda? Presidenta no se enoje los macetones ya los autorizaron con pie de compra como ciertas a ver Presidente yo nada eso se platicó en la sesión pasada y en la sesión pasada comentaron que ya se habían autorizado la compra pregúntele a su retiro de norma yo solamente contesto contesto lo que me preguntas nena que si se compraron se autorizaron y es lo único que yo dije se autorizaron en requisición ya pasada por tesorio por tacho y todo se autorizaron ahora ya si no se compraron eso yo ya no lo sé yo no le doy seguimiento a las compras yo no verifico si se compró si llegó si no llegó inclusive yo dije comenté que se habían autorizado unos macetones de otro material plástico porque los los que teníamos pues cualquier toque de los coches que querían orillarse o estacionarse y los quebraban ya llevaban varios varios rotos pero nunca dije que ya se habían comprado porque eso ya no lo veo yo eso ya lo ve la dependencia o si creo que la dependencia es la que lo ve punto informativo muchísimas gracias y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión siendo las 7 horas con 18 minutos las 19 horas con 18 minutos del día 5 de noviembre de 2020 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión en carácter ordinario tendrá verificativo el día 19 de noviembre a las del año 2020 a las 17 horas de manera virtual muchísimas gracias buenas noches creo que me pueden esperar un poquito gracias